El San Bernardo ha trabajado a tope durante la semana con el objetivo en el horizonte de sumar los tres puntos en juego en casa frente al Bejer Balompié. Lograr la victoria haría incrementar el mejor coeficiente de los equipos clasificados para disputar el playoff de ascenso dentro de los dos subgrupos en liza. En el subgrupo 1 jugarán la fase de ascenso Balón de Cádiz, San Bernardo, Chiclana Industrial, Guadiaro y Tesorillo. Todos los citados se medirán a los cinco primeros conjuntos ya clasificados en el subgrupo 2. Se trata de Jerez Deportivo, Jerez Industrial, Roteña, Trebujena y Ubrique. El entrenador del San Bernardo, Alexis de La Paz, ha destacado que el equipo está concentrado en hacer un partido completo que les lleve al triunfo frente a un buen Bejer Balompié. Alexis ha manifestado que desde que se hizo cargo para dirigir al primer equipo, les dice a sus futbolistas que disfruten de la gran temporada que han hecho y que sigan compitiendo. En realidad, el míster quiere que continúen así, en la misma línea que están llevando a cabo partido a partido y que ha desembocado en la clasificación para disputar la fase de ascenso a división de honor andaluza. Según Alexis, esto es un hecho histórico para el club, en el que jugadores y afición son partícipes de un éxito del que van a disfrutar y saborear todos, sobre todo la plantilla que lo ha dado todo en cada encuentro que ha disputado. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.